que digan que homenaje con cariño para allá en boston a mi hermanazo juan el juano para luis guzmán y edward santana de parte de chanobris fenomenal ya tú sabes qué te hizo a ti mamá tan bonita qué te hizo a ti mamá tan bonita yo quisiera te rezar en tu vida yo quisiera te rezar en tu vida 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 y tú estás mismo a ti para tomar qué te hizo a ti mamá tan hermosa qué te hizo a ti mamá tan hermosa yo quisiera dar tu beso en tu boca yo quisiera dar tu beso en tu boca 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡It's phenomenal, baby! ¡Yeah! ¡No me tiene ni a mí, mi papá! ¡No me tiene ni a mí, mi papá, por los aires! ¡No me tiene ni a mí, mi papá, por los aires! ¡Que yo quiero de ti, tú lo sabes! ¡Que yo quiero de ti, tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡You know, baby! ¡No me tiene ni a mí! ¡No me tiene ni a mí! ¡Yo lo sabes! ¡Yo lo sabes! ¡No me tiene ni a mí! ¡Yo lo sabes! Y el fenómeno Y el fenómeno Y el fenómeno Y el fenómeno